Pon un ajo bajo tu cama y corta energías negativas y brujerías. Es un ritual muy sencillo de realizar, pero que tiene un poder enorme para que te ayude si tienes problemas con tu pareja, si hay discusiones, si nada te sale bien, para que te quite el insomnio, las pesadillas, para que te quite las preocupaciones. Tú solo tienes que realizarlo como te lo voy a enseñar y activarlo con el poder de tu fe. Lo único que vas a necesitar es una cabeza de ajo de cualquier tamaño y color, una vela de color blanco para protección, pero si lo que quieres es atraer el dinero, tienes que utilizar una vela verde y cerillos de madera. Antes de continuar con el video, te recuerdo que si eres nuevo en el canal, puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos que tenemos para ti. Comenzamos encendiendo la vela con los cerillos de madera. A continuación vas a elegir el ajo más grande, fíjate bien, elige el más grande porque es el más poderoso, el que absorbió más nutrientes de la madre naturaleza. Si encuentras dos del mismo tamaño, entonces elige el que más te guste, porque esa vibra, igual que tú, te ayudará a elegir el mejor. Lo retiras a continuación, tomas el ajo, lo pones entre tus dos manos y dirás, entre todos los ajos el más fuerte está hoy conmigo, te elijo para que me ayudes. Luego pasa el ajo en tu frente, en tu pecho, en tus hombros y por tus pies. Y repite lo siguiente. Ajo poderoso, quítame cualquier maldad que me hayan echado. Ajo poderoso, que las puertas de la abundancia se abran en mi vida. Hecho está. Este ajo lo pasas por encima del humo de la vela con cuidado de no quemarte. De esta manera, las llamas de la vela simbolizan que queman cualquier mala energía que haya estado en ti. Para continuar, el ajo lo vas a colocar bajo tu cama. Si es que no tienes espacio, ponlo bajo tu colchón. Los beneficios que te van a dar son los siguientes. Este ajo te va a limpiar de cualquier carga negativa que haya estado a tu alrededor. Si te sientes bloqueada, que no puedes avanzar. Si te sientes cansada, si hay muchos conflictos en tu trabajo, en tu casa, en tu familia. Si hay peleas, discusiones, celos, envidias, malas energías. Este ajo va a absorber todas las malas energías y la va a transmutar para convertirla en energías positivas. Este ajo te va a limpiar y te va a proteger al mismo tiempo contra envidias, contra malas vibras, contra embrujos, celos, bloqueos, discusiones. También te ayudará para poder conciliar el sueño durante la noche, para evitar pesadillas, para quitar el insomnio. También si tu sueño no es reparador o si te duele la cabeza. Este trabajo lo puedes realizar cualquier día de la semana, a cualquier hora, no importa la luna, lo dejarás bajo tu cama por lo menos 3 días o al tiempo que consideres necesario. Hasta que tu carga desaparezca, cuando te sientas mejor o cuando terminen los problemas, las discusiones. Si durante este tiempo ves que el ajo está hablando o cambia de color, entonces lo tiras a la basura y lo cambias por otro, solo repites el ritual. Si lo quieres llevar durante el día para que te proteja, lo puedes colocar en tu cartera o en el bolsillo de tu pantalón. Lo importante es que esté cerca de ti y durante toda la noche lo pondrás nuevamente bajo tu cama. Este es un secreto muy antiguo que se ha transmitido de generación en generación. Si lo haces con fe, pronto verás como el éxito y la fortuna llegan a tu vida. Antes de continuar, quisiera saber si vas a utilizar la vela blanca para protección o la vela verde para atraer el dinero. Por favor, déjame tu respuesta en los comentarios de este video. Es un placer compartir mi conocimiento contigo. Comparte el video para que llegue a las personas que lo necesitan. Les mando un cordial saludo y espero que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!